A Pupitrazo Limpio pasó el proyecto de vigencias futuras en la Asamblea Departamental en su segundo debate para la implementación de estrategias de promoción y desarrollo del turismo sostenible en el departamento de Arauca, si más plata para el turismo por 1.700 millones de pesos. Los diputados se dedicaron solo a escuchar al secretario de Planeación Departamental sobre el plan turístico de esta región del país, que al parecer solo se queda en diapositivas y no en la realidad. Algunos diputados se dedicaron a defender el nuevo proyecto de vigencias futuras para el turismo, que a debatir el anterior contrato por 1.347 millones de pesos, que completa un año en su ejecución y solo ha avanzado en un 50%. Lo que a los habitantes del departamento de Arauca les preocupa es que 1.700 millones de pesos más se invertirán en el turismo para las próximas vigencias y aún no se conoce cuáles serán esas rutas que se irían a promocionar y aún se desconoce la realidad del anterior contrato. Aunque el secretario de Planeación Departamental, José Alí Domínguez, se dedicó fue a defender al contratista que no ejecutaría los 1.347 millones de pesos, sino 800 millones de pesos, porque el resto de dinero se pagarían los impuestos y las ganancias del contratista. Ante la Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la República, Contraloría Departamental y la Fiscalía General de la Nación tendrán que responder el contratista y la Administración Departamental por el valor del contrato, que son 1.347 millones de pesos y no por 800 millones de pesos, como lo dice el jefe de esta cartera. La fuente de financiación del contrato número 535 de la Gobernación de Arauca para la implementación de estrategias de promoción y desarrollo del turismo sostenible del Departamento de Arauca es del desahorro del FAED. En la Asamblea Departamental no se cumplió con el debate que se esperaba, porque la mayoría de los diputados están en la coalición del Gobierno Departamental y todos votaron a favor de este proyecto de turismo por 1.700 millones de pesos más para las próximas vigencias. Ojalá los diputados que votaron en este proyecto no se vean involucrados en procesos disciplinarios debido a la aprobación de este nuevo proyecto por 1.700 millones de pesos para el turismo y que aún no se ha ejecutado el anterior contrato por 1.347 millones de pesos que hasta el momento se desconocen donde han ido a parar estos recursos.